las calaveras del metiche para méxico es calaveras calaveras te cantaré cuando te muera en este día de muertos la calavera hace votos para desfacer entuertos y entreteneros un poco y también por ahí se dice que al derecho y al revés se juntó con el metiche para hablar en méxico es del andar por este lado no nos llevaremos nada dijo saboreando su curado don josé lupo posada ha muerto el prigobierno también apodado prián en las brasas del infierno sus pecados se expiarán en recientes elecciones el voto se volvió cuchillo no alcanzaron los panteones para enterrar a tanto pillo tanto crimen cometieron tanta lana que robaron las calacas que sufrieron con sus votos se vengaron la muerte vino al trote y le puso un tata quieto rebanándole el cogote al enrique peña nieto su despojo lleva en la casa blanca la calaca justiciera al dueño de la casa blanca que enterró a la petrolera 43 le gritan fuerte de ayotzinapa todo el mundo hay fandango por la muerte del copetón iracundo en una tercera ocasión el peje no quería pierde por la cuarta transformación el pueblo le dio luz verde a velar al grande muerto después de dar opinión enterrarán aeropuerto de votos de un millón un mugre pato y un cisne de un lago que no se ve tiró multibillonario bisne negociazo que se nos fue montones de calaveras copanfosas clandestinas y ahora tú me enteras de cosas más cochinas trailers con macabra carga estacionados en esquinas ahora gran pena embarga a esta sociedad en ruinas fue en la perla tapatía donde estaban esos bultos toda esa carga fría eran muertos sin sepultos la calaca grita fuerte a todos nos arenga que pare tanta muerte que la masacre se detenga la calavera ciudadana entre policías y delincuentes así se pasa la semana agobiada por dementes unos asaltan y roban otros arremeten con macana todos bien joroban con gran panzaña inhumana la despojan en cajeros y en el público servicio impotente el pueblo entero ruega cabe vil suplicio calavera no dejes vivas a esas ratas malayas y a los policías abusivos dales cuello por gandallas donald trump revolcándose en su lodo a las familias golpeó rudo a las hispanas sobre todo ese marrano trompudo separó con saña y odio a los niños de sus madres cual hitler en su podio regocija en sus desmanes la muerte tomó al marrano que decía no tener rival y con guadaña en mano lo destazó en canal murió la bestia malvada con todo su odio profano cenará pozole la diablada con la cabeza del marrano calavera migrante este capitalismo salvaje a eso nos avienta a llevar como equipaje tan solo la osamenta aquel que saqueó mi patria en una forma tan salvaje hoy de mí se espanta y me niega el hospedaje cuauhtémoc blanco dicen que cuauhtémoc blanco por esquivar un socavón se fue para el barranco ya despachan el panteón lo digo y no repito el exjugador de fútbol el oriundo de depito a graco le metió gol me tienen rece y rece pa que no acaben sepultura algo que nos fortalece me refiero a la cultura la calavera de graco morelos sufre y suda y no por hipocondriaco sufre por la inmensa deuda que deja el apestado graco con la beca salario mentada plantó cara de bueno quiso hacer historia amada saludando con sombrero ajeno no lo quieren ni en el rastro por algo habría de ser quiso dejar al hijastro para robar con más placer miren qué cosa más perversa agandallarse donaciones usando la mano terza de una cepeda con tacones pobres damnificados los dejó crucificado un prófugo derrotado que se va de lana bien forrado del primer gober perredista cegado por la ambición la calaca suministra sus despojos al panteón quiso comprar más vida así como compró al congreso ya es más carne podrida la envoltura de su hueso calaveras de mis cuatachos y cuatachas a chihuahua llegó la calavera por mi comadre aurora pero ella ni se entera de que ya era su hora ahorita no te puedo atender le dijo a la huesuda calaca vete otra gente a joder no quiero estirar la pata murió mi amiga miroslava amante del teatro griego de las tablas era esclava y hoy su tumba riego enterrada entre la bruma con su alma bien tranquila miroslava moctezuma descansa en primera fila rolando dijo arabis hay algo que es muy cierto déjalo guapa y actriz también hace pan de muerto murió un tal josbel quien es ustedes dirán es el hijo del gran crisbel dibujante de calimán el muerto ya les dije va en ataúd de cartón al hacedor de alebrije lo dirigen al panteón escultor de buen criterio le fallaron los fanales lo llevan al cementerio un buen bonche de carnales aquí paran por hoy de los muertos el quejido me despido ya me voy y me perdonan por el ruido ya descansa la calaca la muerte que todo revienta esa que la vida arrebata volverá para el año que entra al enejuil coborelos viernes 2 de noviembre mal hechos versos de eduardo soto monero bullanguero la verdad es que salió un gran 3 2 1 0 como dice que dijo santo dios dulces chicles chocolates carpiñanos pepitas habas garbanzos caricaturas monos monitos monigotes con y sin bigotes tiras cómicas e historietas no 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 puedo creerlo con el mero metiche de morelos eduardo soto monero bullanguero la verdad es que sabe cómo hablarle a la gente yo estoy de acuerdo contigo que bueno que pensamos igual colega todo solo por aquí por méxico es que bien ¡Gracias!